¡Aplausos! ¡Aplausos! La pregunta, lo que fue, nos caen y quedan en la parte y le damos el micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, soy el fin, al diputado general. ¿Nos puede desbrozar la política de la Diputación respecto de las pymes en este entorno incierto? Sí. Y no, así que es cierto. Por eso es incierto. Vamos a ver, que una empresa tenga producto, tenga tecnología, tenga mercado, tenga organización pequeña, mediano o grande, no depende de nosotros. Ahí está el valor del empresario como emprendedor de buscarse el ámbito de negocio viable y de para un negocio que no es viable, lo que sea con ayudas y no ayudas públicas, si no es viable, no es viable. Está claro, ¿no? En los momentos que vivimos, en esta crisis actual, voy de aquí abajo, ¿eh? Si algo ha sido esta crisis, una crisis de demanda, que había un parón de la demanda, que no había existido igual desde la crisis económica del año 29 en Estados Unidos y que lo va a gastar todo el mundo. Y ahora se nos ha parado el mercado. Y ahora se nos ha parado el mercado. Hay muchas empresas pequeñas con producto, con tecnología, pequeños mercados que de repente se encontraron que no vendían nada a nadie. Pero es que tampoco vendían a los demás o la competencia. ¿Nosotros qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, creo que algo que estamos haciendo a nivel de pequeña empresa, pequeñita empresa, pequeñita empresa, el primero tiene un marco fiscal, un marco fiscal que sea atractivo para el ejercicio de la actividad. Porque hemos hablado de la fiscalía. Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. Hay posibilidades de amortizaciones anticipadas, posibilidades de tratamiento de la deducción por inversión. En definitiva, apoyar. O sea, no se trata de que alguien se lleve más dinero a casa en el reparto de beneficios, sino que aquella empresa que genera beneficios y los reinvierte, el tratamiento fiscal de lo que sea reinvierte está favorable para seguir moviendo la máquina de lo que sea. Y en este momento, pues partiendo, como decía en mi primera intervención, que nosotros no creamos empleo, sino que son las empresas, yo creo que factores de modernización general favoritan al que está. Por ejemplo, si la terminal de cruceros de hecho va a haber no sé cuántos cruceros este año, si vienen un montón o un millón de visitantes al año a Vizcaya, nosotros no podemos decir a nadie dónde van a comer, dónde se van a alojar, dónde van a comprar. Pero si potenciamos que haya ese tipo de cosas, algo irán dejando y luego ahí estará cada cual que se busca la vida con su oferta y con su experiencia empresarial. Y respecto a ayudas, bueno, antes estaba hablando de apoyo al empleo, pero en el empleo hay un empleador. Yo creo que son jóvenes titulados, universitarios, UFP, subvenciones autónomos para adquisición de equipos y pequeñas inversiones. A apoyo a pequeñas empresas, fundamentalmente industriales, tenemos una línea para que puedan internacionalizarse en el sentido de poder participar en salidas internacionales, en presentación o asistencia a ferias internacionales, que igual que en su tamaño no pueden, agrupadas con nuestra vida así, yo creo que esos son los mecanismos. Aparte, aparte de otras operaciones, más de oferta de suelo público para actividades económicas, yo creo que en un territorio donde el terreno es escaso como el de Vizcaya también son importantes. No sé si te ha respondido, pero lo que se me ocurre así. Sí, la respuesta es difícil, pero sí. Gracias. Yo quería preguntarle a Imanol, ¿qué visos de realidad creéis que tiene una encuesta que viene hoy en el periódico sobre el hecho, sobre los resultados de las elecciones? Antes lo he comentado un poquito contigo, pero quisiera que todo el mundo nos entregue a la explicación, si no nos vamos a dormir un poco en los laboreles, en esa tranquilidad de que vamos a sacarnos cuantos consejales, y tal y cual. Si eso tiene visos de realidad o tenemos que reforzarnos en conseguirlo. Sí, hoy me preguntaba algún medio sobre la valoración de esa encuesta que ha aparecido hoy, ¿no? Mi respuesta ha sido muy directa, no me fío absolutamente nada de las encuestas, porque en el hecho tenemos dos particularidades. Una particular, yo creo que en el hecho hay un voto junto muy claro, el Partido Popular que no sale en las encuestas, yo creo que el Partido Popular, que luego sí se recoge y se refleja en el día de la votación, el Partido Popular tiene un suelo electoral importante, por tanto esa realidad yo creo que está ahí, y hay una segunda variable que sí es generalizada, que es la presencia de Izquierda Berchal, que todavía no está despejada, parece que sí, pero es una variable que está todavía en el aire. Por tanto yo no me fío en las encuestas con carácter general, yo creo que sí puede detectar tendencias, en el sentido expositivo, pero aquí hay una cuestión muy clara, ¿no? Aquí hay un riesgo evidente, clarísimo, que es que el pacto Partido Popular-Partido Socialista está suscrito en el reverso del pacto López-Basagüite y el gobierno. Es decir, en el documento del pacto López-Basagüite y la vuelta está hecho. López estaba en la renda caricha con el apoyo del Partido Popular, han llegado las municipales y lógicamente el Partido Popular va a exigir su precio. Y si los números dan en Ghecho, Ghecho va a ser el precio. Y eso lo tengo absolutamente claro. Por tanto, el reto no es, el reto es, yo estoy seguro de que vamos a tener la confianza del accionario de Chostarra para seguir liderando este proceso al que no lo he referido anteriormente, porque este es un proceso que está sin cabal. Por tanto, yo estoy seguro de que esa confianza se va a reflejar en las elecciones y va a ser el proyecto más reforzado y más dotado. Pero el riesgo está en la coalición Partido Popular-Partido Socialista. Porque ese pacto está. Y porque ese pacto, que de hecho lo vivimos al comienzo de legislatura. Hasta el 2009, el Partido Popular y el Partido Socialista, y lo visteis igual que yo, trabajaban de la mano en el pleno frente al gobierno municipal y salían en las fotos juntos a Almanza y a Rue. Pues bien, López, si los números dan, va a poner a Rue, no a alguien socialista, no, va a poner a Rue en la alcaldía de Pecho. Y ese riesgo es evidente, evidente, y está ahí. Por tanto, ese es el reto al que nos enfrentamos, al pacto Partido Popular-Partido Socialista. Por tanto, confianza ninguna, tranquilidad ninguna. Es cierto que el dato es positivo en cuanto a tendencias, sin duda, y siempre es bonito ver esas encuestas, pero confianza ni tranquilidad ninguna. Porque el reto es otro, el reto es la coalición, que no se contempla como tal las encuestas, claro. Pero si sumáis, ahí está el reto. Por tanto, hay que seguir trabajando y sobre todo trasladar a los vecinos a los que hay que hacer el hecho que el Partido Nacionalista Vasco, Maris Arrué, es que no hay alternativa. Porque el PSOE va a trabajar para que Maris Arrué esté en el partido. Bueno, no, 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 no. En la misma línea que decía el alcalde, no, a veces se oye en el argumento de decir, no, es que nos quieren echar. Yo siempre digo, hombre, claro, si alguien quiere coger con perdón, ni si yo no, ni el de Manolo, ni el de Ana, van a ocupar nuestro sitio y gobernar ellos. Eso es legítimo. Al momento de decir, ¿es que nos quieren echar? Bueno, pues claro, eso es lo que ellos pretenden. Pero yo creo que en este momento, además de que está absolutamente claro que donde les den los números van a sumar el Partido Popular y el Partido Socialista en Getschor, en Bilbao, en Nálava o en la Diputación de Vizcaya, donde les den los números, hay otra cosa que al día de hoy, transcurridos dos años del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular en Vitoria, podemos también hablar de uno. ¿Queréis juntaros y coger el Ayuntamiento de Derecho a la Diputación para hacer qué? Yo creo que ahí hay que debatir. ¿Para hacer qué? El autor ya me comentaban un buzoneo que ha habido del Partido Popular aquí en Getschor, hombre, pues que el primer objetivo aparte que es poner urinarios en las calles, no, y Manol. Yo no digo que no sean necesarios, pero, oye, me imagino que en Getschor, y Manol lo ha explicado perfectamente, hay muchas otras prioridades aparte de poner urinarios en las calles. Y me vais a permitir hoy que estamos aquí que me quite una espiña. Yo no tengo para olvidar, hace unos años, cuando empezamos a mover el soterramiento del metro de Maydara, que hubo ahí un tiravira, que si ahora, que si luego, que si como, que tal. Hubo un buzoneo del Partido Popular en todo el pueblo, donde la candidata a la alcaldía de Getschor, Marisa Arrúe, que me llamaba mentiroso, y que estaba engañando al pueblo de Getschor, Iñaki Zarraba era alcalde, porque eso del soterramiento del metro de Maydara es mentira. Y cuando ahora se está ya soterrando el metro, no sacan otro buzoneo diciendo, ay, perdón que me equivoqué, que tenía usted razón, que no había mentido al pueblo de Getschor, ¿no? Bueno, son estilos de hacer las cosas. Y lo del pacto PP-PSOE, aparte de que alguien le pueda dar urticaría, a mí se me la da, lo que hoy estamos en condiciones es de decir a la sociedad, tanto de Getschor como de Vizcaya, pactar y gobernar ellos, ¿para qué? ¿Qué están haciendo los gobiernos de los que no le vamos ahora a dar demasiado? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué pasa con las cuentas de este país? ¿Con el déficit público? ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con la gestión de lo público? Porque aquí no solamente es cosa de decir que o los nacionalistas o los no nacionalistas. No, aquí hay que levantar la presena todas las mañanas, hay que ser eficaces, el pueblo tiene que funcionar, el territorio tiene que funcionar, los servicios públicos tienen que funcionar, las inversiones públicas tienen que ser las adecuadas. Y nosotros al menos creo que tenemos una tarjeta de presentación, somos conocidos y conocidas, llevamos unos años haciendo cosas, la gente que vivimos aquí, piensen como piensen, voten aquí, voten, ¿eh? Lo estamos haciendo y la tarjeta de presentación que tiene esta nueva experiencia, el cambio por el cambio de la dictatitud para ponerle yo, si solo es eso, ¿para hacer qué? Ahí está la tarjeta de presentación de esta coalición del PP-SOL. Lo van a intentar, donde les dé seguro que lo intentan, y en qué hecho, desde luego, yo creo que no hay más que dos opciones, o es alcalde de Immanuel Landa o es alcaldesa María Arrueda. Yo sé para qué va a ser alcalde de Immanuel Landa, yo no sé para qué va a ser alcaldesa, para qué pretende ser alcaldesa María Arrueda, María Arrueda, perdón, no lo sé, no lo sé, ¿para hacer los seminarios? Sí, 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 mi pregunta se refiere al medio y al largo plazo, porque en el corto estoy muy de acuerdo con lo que he oído. El proyecto o el programa Vizcaitig nos acercará a lo que yo creo que es un desideratum de la democracia, que es el voto por Internet. No está pensado para eso, ¿eh? El proyecto Vizcaitig está pensado para que cada ciudadano y cada ciudadana, fundamentalmente con la administración más cercana, que es el ayuntamiento, y también con otras que se vayan sumando, pues hasta un total de 100 trámites se puedan hacer desde casa sin en la oficina municipal. O sea, si tú tienes horario de trabajo, trabajas en tu trabajo, y tienes que ir al ayuntamiento una mañana a pedir un certificado de aprobamento, a pagar una multa, por ejemplo, o a apuntarte a un curso de un escanteio o a pedir una licencia de obras para una obra en la cocina, tengo que salir de mi trabajo para ir a la oficina del ayuntamiento. Bueno, eso lo puedes hacer desde casa, a la tarde, a la noche, el sábado o el domingo, hasta 100 trámites de relación con el ayuntamiento. Eso es un avance en la cercanía del administrador con la administración, del ciudadano con la institución, pero lo que tú comentabas del voto por internet, oye, yo soy de otra escuela, yo prefiero ir a la urna con mi papeleta, y ver cómo entra mi papeleta en la urna. Yo tengo el botón al día de hoy y todavía no me he hecho. Yo quiero ver ahí cómo entra, y luego cuando se cuenta, que estén allí los interventores, y que den fe de las papeletas que hay allí, al menos al día de hoy, yo soy de eso. Vale, José Luis. Bueno, has comentado algo sobre los jóvenes, en las campañas de los políticos siempre sale el tema de los jóvenes, no sé, me gustaría que profundizases más qué va a hacer el PNV en torno a los jóvenes, y tal, con tu anisanda, que llena, el Evi y una garela. Bueno, Galera Proposa, como dice la vocación, poesía, eres tú. Vamos a ver, antes comentaba en cuanto a la teoría sobre el empleo, yo creo que hoy los jóvenes tienen una teoría sobre el empleo, yo creo que la primera vez confundimos, y tengo unos hijos en casa que son más jóvenes que yo, y les veo cómo andan, ¿no? Entonces, su prioridad no es la chufla, que también sale la chufla, ¿eh? Luego vuelven por el periódico el día siguiente, el sábado o el domingo, pero la prioridad es el empleo, un empleo de calidad, un empleo estable, una esperanza de poder vivir una vida autónoma con tus propias posibilidades, y por ahí pasa el empleo, pasa la vivienda, fundamentalmente pasa eso. Antes he hecho un pequeño resumen, tampoco os quiero aburrir, de que en el ámbito de los jóvenes, el acceso al primer empleo, el acceso al autoempleo, la formación y la excelencia, es decir, tenemos que ir a un programa abierto para la formación en los mejores centros del mundo, y tampoco es una vida y nada, de gente que quiera perfeccionarse en alguno de los ámbitos de conocimiento que tiene para ser el mejor en los años, hoy en ese camino lo tenemos abierto. Por ahí va, empleo, posibilidades de acceso al mercado de trabajo, acceso a la vivienda, y yo con todo mi respeto los temas de ocio, bueno, los detallitos montajistas, carnavales, listo, está la noche de San Juan en la Regúnaga, que algunos la sufrimos bien, y la gente se divierte como puede, bastante bien además, pero para mí el problema principal es el trabajo, la vivienda en segundo lugar, esos dos, esos dos. Y todo el mundo hablamos de los jóvenes, ¿verdad? No solo eso, a pesar de las personas mayores, por las que tenemos una especie de preocupación, el joven tiene la vida por delante para construir a la persona mayor, necesita dignidad, en la parte final de su vida, y cada vez o demás. Sí, bueno, os comentaba antes que si te llevas un poco de aquí, que enseguida verías que todo está, que todo está en obras, llevamos dos años de en obras en el municipio, y mi pregunta sería si ha sido necesario hacerlas todas al mismo momento, y segundo, ¿cómo crees que va a quedar hecho? Supongo que las obras bien, como ha comentado el diputado general, la plaza de enfrente del ambulatorio de Maravillas, pero cada vez da igual. ¿Cómo ves tú que va a quedar el municipio después de todas estas obras, en las que en el momento no estamos sufriendo mucho? Sí, digamos que la legislatura se ha dado un poco a la paradoja de que desde una situación política extremadamente complicada hemos vivido también, digamos, una acumulación de recursos muy importante, con la acumulación de los planes zapateros, con los propios recursos municipales, etc., que nos ha permitido impulsar este proceso que llamo de modernización, con todo este abanico de iniciativas, que como tú bien has dicho, ha supuesto que tenemos el pueblo levantado en obras. Por eso también te ha dado una reflexión, y es que, digamos que, estamos en plena fase de transición, este proceso no acaba, no es un proceso de cuatro años, es un proceso de ocho, de doce años, tenemos que hacer de alguna manera la digestión de este proceso, y estamos sufriendo esa transición. Es verdad que la ciudadanía te traslada a los que estamos hartos de las obras, porque las obras son molestias, son ruidos, cambios de tráfico, a veces también se producen descoordinaciones, todo lo hacemos perfecto, también cometemos errores, también es mejorable la coordinación, por tanto estamos sufriendo ese proceso. Yo siempre se lo digo lo mismo, pido un poco de paciencia lógicamente, yo recuerdo cuando vivía en casa con Aita Llama, que vivía en Ibaigane, en la salena, donde estaban los paradas del metro, esa calle vivimos, yo recuerdo, de pequeñito llegué adolescente en obras, vivimos todo el proceso de encauzamiento del Gobera, y de cognición del Gobera, que en un momento es que el Gobera pasaba por ahí, no por el otro lado, lo que pasa ahora, vivimos todo el proceso de encauzamiento, una obra tremenda, y luego se cubrió el Gobera, una obra tremenda, bueno, cubrirse el Gobera y empezar la obra del metro, todo uno. Vivimos igual, no sé si seis o siete años de obras, y salías del portal, y tenías el río en horas, y entrabas en tu casa, y era el tatatatatatata, tremendo. hoy es el día en que los vecinos de Begane y las vecinas disfrutan de una calle magnífica disfrutan de dos accesos al metro al medio de transporte con excelencia ahí tienen milagro 20 minutos o cualquier municipio de Metropolitano y la gente tiene una calidad de vida extraordinaria que vive en ese entorno esa es la perspectiva que pido a la ciudadanía de derecho sé que estamos viviendo un momento de transición difícil de ahorra, de molestia, de polvo, de tráfico pero miremos con perspectiva miremos y pensemos en un que hecha en choquia acabado y aquí tengo el mundo de las corales y el mundo de la cultura ¿cuánto tiempo suspirando por un que hecha en choquia en condiciones para acoger espectáculos de primer orden y para que nuestro tejido cultural las corales, la gente del teatro tengan un espacio más que digno ¿qué éxodo vivimos todos los fines de semana de gente de un hecho que va de Oskanduna que va al teatro de Basauri, a las caldas de Santurchi y está muy bien que vaya tampoco es cuestión de que cada uno tengamos pero ¿por qué no lo he hecho? esa es la visión que tenemos que tener más de la mitad de las matrículas de la música escola, de las arenas es de gente de Alhorta y en Ramar y que cogen los coches que vienen a las arenas que coge, que vas que luego tienes que volver a por la cría en Alhorta para que vayan eso también es calidad de vida la cultura echea lo mismo las escuelas las escuelas de Roma no dan más de sí están agrietadas y no es digno para un pueblo que hubo hecho tener ese equipamiento y el tejido asociativo nos decía y nos pedían que hace frío en invierno hace frío y nos pedían esto no puede ser ahí también damos el salto y lo vamos a ver pero va a ver horas dentro de tres años también yo me eché a cuatro mil metros al servicio de la cultura con equipamientos de vanguardia con nuevas tecnologías cómodos eso es calidad de vida pero ¿qué voy a hablar yo de Algovela? y tengo aquí a gente directamente afectada por las inundaciones también estamos sufriendo la obra de Algovela ahora se ha abierto hace poco el puente de San Silo pero hasta entonces pues cambios de tráfico vueltas molestias, polvos camiones que entran que salen pero tendremos que continuar con la obra durante muchos años todavía para que la siludación sea una cuestión del pasado en el quecho es decir tenemos que levantar un poco la vista y pensar que estamos sembrando en el quecho del presente para recoger frutos en un futuro que tampoco es un futuro a 20 años vista estoy hablando de otros cuatro años para ver cómo cerramos este proceso y cómo ya podemos disfrutar de un quecho prácticamente remodelado ya estamos disfrutando de los parques de los paseos del bueye de las arenas del bueye de la garea y qué nos trasladáis a los vecinos y vecinas que es un placer el bueye de las arenas que el bueye de la garea es una gozada los parques el parque goelado en Romo la Corobia entramos en Guernica ahora y nos trasladaban muchas dudas algunos vecinos y algunos de la oposición intencionadas vais a hacer un parque donde jueguen los niños al balón pero si eso va a haber golpes eso no puede ser Marisa Rue llegó a decir que no entendía no entendía que en un mismo espacio confluyeran niños jóvenes y mayores hemos apostado por ese modelo de parque por una zona de juego deportiva para adolescentes porque los adolescentes y preguntaba por los jóvenes seguro que muchos de vosotros tenéis adolescentes 12, 18 años ¿qué hacían hasta ahora? comer pipas en los columpios de los niños o columpiarse en los columpios para niños pequeños también ellos son vecinos necesitan equipamientos para jugar a la pelota no para hacer deporte para jugar a la pelota como hacíamos antaño en los patios de nuestras casas es ese modelo de parque que estamos implantando y ya están algunos abiertos y tienen la bendición de todo el entorno del barrio por tanto perspectiva un poco de paciencia nos piden transición justo a las elecciones es verdad que hay un atajo con las obras que es total pero tenemos que tener paciencia y mirar con perspectiva y saber que vamos a un hecho con equipamientos culturales sociales deportivos económicos Vizcaiti los pisos tutelados en Alborca poca gente sabe que el hecho es un municipio pionero en pisos tutelados lo fue desde hace 30 20 años y tenemos un parque de pisos tutelados con 51 pisos tutelados que pocos municipios del entorno tienen para tener nuestros mayores con problemas de vivienda en Zabala se están naciendo 18 nuevos pisos nuevos pisos tutelados también hay o rengores en Zabala pero se acabará y nuestros mayores tendrán un sitio donde estar tranquilamente vamos a mejor pero hay que vivir esta transición y superarla ese es el tema voy a dirigir la pregunta directamente igual a Ana Malariaga aunque sería interesante también saberla del diputado general y la del alcalde se ha hablado de innovaciones y sin duda el empleo la vivienda se ha comentado la escala de Euskadi son fundamentales pero Euskadi y Ghecho ha sido también un municipio pionero en multitud de temas y la innovación social y la innovación en lo que es las fórmulas de participación ciudadana es algo importante estamos aquí en asociaciones de Ghecho pertenezco a una que es de bloggers de Ghecho que suena una cosa muy rara pero los bloggers somos simplemente ciudadanos como otros cualquiera anónimos llevamos al parlamento vasco en época de Izascun Bilbao tratar de mejorar las fórmulas de participación ciudadana este acto es un caso de ello nuestro alcalde blogger también tiene una dimensión digital muy valiosa pero por qué no a escala de juntas generales de Vizcaya por qué no a la hora también de facilitar la participación del conjunto de la comunidad se ha hablado de intergeneracional en este momento cuando a veces nos reunimos con Diogómetro Poli30 o con tantas otras instituciones para ver proyectos de ciudad resulta que las novedades mayores las aportan niños con dibujos infantiles es decir tenemos que escucharlos más unos a otros esto no significa nada de blogs y menos de voto electrónico el voto es lo de menos como se haga si se haga con rigor sino participación escuchativa etc a veces la clase política y yo creo que los bastos generamos y está reconociendo la constitución de Estados Unidos el modelo de democracia ahora hay que generar una democracia propia al siglo XXI una democracia en la no diré directa pero ya en esta se presenta anónimos se presenta gente que no cree en las fórmulas y el partido nacionalista vasco ha sido intérprete histórico del sentir de la comunidad vasca y tiene que seguir siéndolo y esto significa perfeccionar también los métodos de participación se podría hacer algo al respecto podríamos hacer algo también en Geixo como ciudad de convivencia en Vizcaya en fin esto es algo en lo que bueno Vizcayti y otros proyectos que tienen otra intención a fecha de hoy también podrían participar esto se está mejorando a escala de todo el planeta pero en Geixo hay mucha gente que opina y tenemos mucha gente que sabe opinar tenemos un mundo blogger muy activo crítico constructivo a veces menos constructivo etc pero esto es enriquecedor al respecto Juntas Generales podríamos rehacer una E-Gernica de alguna manera a nosotros me gusta tanto yo también subí Botarra pero Geixo-Gernica también están en manos de alguna manera se podría hacer algo es que recasco bueno poco puedo añadir a la reflexión que has hecho porque la comparto totalmente contigo Imanol y le hacíais una pregunta Imanol de hecho está todo en obras bueno Juntas Generales está en proceso de un salto cuantitativo y cualitativo a nadie se nos escapa que somos un parlamento y que llevamos los últimos 30 años funcionando como parlamento que es pero en los 8 o 4 últimos años el salto ha sido tremendo tremendo en actividad y eso hace también que la propia estructura se tenga que adecuar evidentemente innovación innovación en todos los sentidos y es necesaria y es una de las prioridades que también hay de cara a la legislatura que viene no se puede quedar obsoleta la institución en ese sentido y Zaskun hizo un salto también en el parlamento y es lo que ahora pretendemos conjuntas evidentemente la innovación trae eso yo no soy muy amiga de nuevas tecnologías no por no ser amiga sino porque por edad y por pues bueno tú decías los niños es que los niños hoy no tienen nada que ver con las escuelas y lo que hacíamos nosotros en la escuela ¿no? en la Ecastola pero tienes toda la razón y ahora estamos adecuando la estructura la estructura interna y de cara de cara al futuro evidentemente el tema de la participación es algo que hay que cuidar y que hay que trabajar dentro del partido como partido es verdad que está siempre hemos tenido inquietud por el tema de la participación y de dar participación a todos es verdad que en el partido también se están potenciando este tipo de experiencias y en los ayuntamientos también el tema de la participación ciudadana se está cuidando bastante yo no conozco tanto el tema en Guecho pero conozco algo más el de Bilbao y el tema de todos los consejos en la participación ciudadana se está potenciando muchísimo y muchísimo desde el lado de nuestro partido y comparto todo lo que has trasladado no quiero extenderme demasiado porque para hablar de participación se puede hacer algo y tendido yo solo traslado una reflexión simple yo creo que la participación es requerente de una cultura es una cultura en la que tenemos que ir avanzando poco a poco los tres sectores implicados la ciudadanía en general el estamento político liderazgo político digamos y las administraciones el propio engranaje de la administración tiene mucho que avanzar en esa clave y en ese sentido aún siendo como dices una familia de bloguero porque tengo un blog que es un blog personal no es institucional no es del ayuntamiento es mi blog personal yo se me trasladó lo mismo de nada sirve tener maravillosas autopistas y acaban un impudo la participación sí es recoger el sentido pero luego hay que devolver hay que responder y ahí es donde tenemos que buscar engranajes que hagan algo fluido ese proceso y es difícil es difícil sobre todo cuando no es esa cultura yo creo que todavía no está sentada tenemos una democracia muy joven y todavía hoy muchos creen que participar es decidir por ejemplo o haces caso como institución a lo que yo te pido o ya no hay participación descalifican la participación y eso no puede ser hay que buscar puntos de encuentro todos tenemos que ceder buscar puntos de encuentro y sobre todo hay que saber gestionar bien lo que es la participación hemos hecho esta ley un esfuerzo yo creo que muy importante de participación con todo el abanico de grupos sectoriales y aquí hay muchos representantes que habéis participado activamente en esos grupos de una manera anónima dejando vuestras horas y vuestro esfuerzo en grupos de trabajo sectoriales desde medio ambiente hasta euskera hasta cultura hasta cooperación hasta urbanismo etcétera hemos hecho la fórmula que ahora practica la fórmula más sencilla de participación que es esta el AUSO-SOSO hemos bajado barrio a barrio a estar con los vecinos y con las vecinas y hemos tomado buena nota el sentir de cada barrio y hemos intentado responder en la medida de lo posible y hacer pedagogía en la medida de lo posible y explicar por qué a veces se pueden hacer cosas y a veces no que no es tan arbitrario como que el alcalde quiera o no sino que todo tiene su explicación y hasta aquí llegamos y no podemos más por esto por esto por esto esa pedagogía es muy positiva y tenemos que seguir trabajando en lo que es que esa cultura impregne a todos y también desde las administraciones desde lo que es la organización podamos responder de una manera eficaz y en tiempo a demandas que nos reciben muchas veces no es posible tampoco por lo tanto yo no creo en los actos mortales hay quien habla de participación y se le llena la boca o el presupuesto es participativo o si yo creo que hay que lanzar poco a poco pero todos a una porque si algo tiene la participación es que si no lo haces bien se te quema la gente se te quema la gente porque te dice ¿para qué voy a venir? si o sea o hacemos las cosas bien o quemamos el camino por lo tanto yo creo en un avance paulatino y suave suave todos a la vez hasta llegar a cuotas que son necesidades porque me dicen que hemos agotado a un tindúgula ya y que tal yo no entzaco requisitadze bueno la dua eta verás si alguien más que dice que quiere preguntar una última pregunta este es el momento que tenemos a ingresos 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 ingresos